Hola, mi nombre es Aramio Ullón y soy de Paraguay. Hace varios años empecé a migrar y ahora vivo y trabajo entre Suiza y Paraguay. Quiero compartir con ustedes nuestra película Apenas el Sol. Apenas el Sol habla de los ayoreos del Paraguay, un pueblo que fue arrancado a la fuerza de los bosques chaqueños de la selva y que nunca pudo volver a ese hogar original. Los bosques del Chaco paraguayo son deforestados de manera voraz todos los días. Apenas el Sol habla de la pérdida irreparable de ese hogar que le ocurre a los ayoreos y a muchos pueblos alrededor del mundo. Gracias.